Y pues nada amigos, brevemente con esos pasitos tan sencillitos podemos ir comenzando el montaje de esta rumbita tan alegrita. No hay que tener prisa para aprenderlo con paciencia y con calma, ¿vale? Ya sabes que me puedes encontrar aquí con mucho cariño y con mucho corazón. Te damos los pasos de flamenco, ¿vale?